¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Estamos en la previa de lo que puede ser el campeonato del PSG. Estamos en la previa de lo que puede ser un nuevo título para Lionel Messi, un título que suena a despedida de la liga francesa. En un vídeo anterior demostrábamos las declaraciones previas a este partido de Galtier, técnico de PSG, que se soltó, que dijo todo lo que siente por Messi, todo lo que piensa por Messi y el director técnico del equipo rival también. También se soltó, dijo lo que piensa. Parece que como todo ya huele a despedida en Francia, los que saben de fútbol, los directores técnicos, los jugadores, comienzan a hablar de Lionel Messi y la gran pérdida que es para esa liga de Francia y comienzan a decir que no entienden cómo se le criticó tanto. Bueno, antes de escuchar las declaraciones del director técnico Antonetti, director técnico del Racing de Estrasburgo, que mañana va a jugar frente al PSG, te recuerdo rápidamente las posiciones de la liga francesa. El PSG marcha primero con 84 puntos, el Lens marcha segundo con 78 puntos y aquí simplemente el PSG empatando el partido ya se corona campeón. O sea, el Racing de Estrasburgo tendría que ganarle para aguarle la fiesta, pero todavía queda una fecha más para sumar ese puntito que le queda al París. Pero bueno, yo creo que mañana ya querrán definir totalmente este campeonato. El Racing de Estrasburgo está luchando por el descenso, pero está prácticamente salvado. Está en la posición número 15 con 39 puntos. Bueno, te cuento que el director técnico del Racing de Estrasburgo estaba hablando justamente del PSG, estaba hablando que no entiende cómo los aficionados critican tanto a este club que realmente está por ganar la liga de Francia, que tiene grandes jugadores, que ha hecho buen fútbol durante la temporada, que simplemente se quedó fuera de la Champions League por un bajón de temporada normal. Y en un momento de la rueda de prensa ya comienza a decir no entiendo, no comprendo a los hinchas del PSG y les dice claramente lo que piensa de Leo Messi. Aquí va. Bueno, yo entiendo todas las críticas que hayas y me dice que no comprendo. Cuando me critican Messi, yo no comprendo. Messi es el fútbol, es el fútbol. Él respire el fútbol. Ah, es verdad que él marcha un poco. Pero si en marcha, él comprenda el fútbol que todo el mundo. Así que no lo está entendiendo. Así que no entiendo. Pero si en marcha, él comprenda el fútbol que todo el mundo. Así que no entiendo. Así que no entiendo. ¡Gracias!